Un grupo de cineastas jóvenes cubanos han llegado a Miami esta semana para exhibir sus películas y documentales en el Festival de Cine que se lleva a cabo entre el 6 y el 15 de marzo. En sus trabajos muestran su particular mirada de la ficción que suele mezclarse con hechos trascendentes de la historia de la isla. El realizador Carlos Machado presenta La Gran Obra del Siglo, que habla sobre la instalación en la década de los 80 de un reactor nuclear en la provincia de Cienfuegos. Yo no soy de esa generación, yo no viví ese optimismo desmedido que tanto daño le hizo a Cuba. Y un poco la película quiere rescatar eso, por eso utiliza el material de archivo y utiliza la memoria para ponerla otra vez sobre la mesa. Con apenas 30 años, Marcel Beltrán presenta una retrospectiva de su trabajo que incluye cuatro documentales, entre ellos Memorias del Abuelo. Yo siento que como rasgo común entre todos nosotros está quizás el hecho de revisar la historia, pero revisarla desde lo ya aprendido. O sea, ya están las historias de los abuelos, las historias de nuestros padres y luego están nuestras historias. Y bueno, es una confrontación con lo que se ve expresado en los medios y con lo que tú confrontas diariamente en tu realidad. Una realidad que según Beltrán cobra más vida e intensidad en los momentos de crisis. Y en el cine sucede casi siempre, en el arte en general, no solo en el cine, pero en el cine es casi directo, ¿no? De cuando las cosas van peor, van mejor para el cine. Claudia Calviño produjo Hotel Nueva Isla. Del pueblo de Cuba de Levantase. La película cuenta la historia de un hotel que en la revolución convirtió en un albergue para personas sin hogar y que años después está en ruinas. Son unos personajes que de alguna manera están en ruinas también. Estos jóvenes realizadores hablan con franqueza sobre la nueva era de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y la Habana. Creo que va a ser un paso definitivo. Sinceramente, Cuba es un país que está en crisis desde hace mucho tiempo y la gente necesita trabajar, la gente necesita subsanar sus necesidades básicas. Todavía no tengo ninguna expectativa. Estoy también que no... Viendo cómo va avanzando la cosa sobre la marcha porque no puedo ver el futuro, pero creo que eso va a ser muy favorable para las dos sociedades y para la cultura. Los cuatro cineastas cubanos estarán en la ciudad hasta el 15 de marzo y durante ese tiempo mostrarán sus trabajos en distintas salas. También tienen previsto dictar varios talleres y conferencias. José Manuel Rodríguez, CNN, Miami. ¡Suscríbete al canal!